Y ahora, un momento de reflexión, con el pastor Elías Santana. La Palabra de Dios en el Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 23, nos dice, Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Te ha pasado a veces que miras a alguien y dices, o lo piensas, Oye, pero, tú sí has cambiado. Oye, pero, ¿ese no fue el hombre que yo conocí a tiempo atrás? ¿Esa no fue la muchacha que yo vi tiempo atrás? ¿Qué le pasó? Pues, querido amigo, si hay alguien que sabe lo que se llama transformación, si hay alguien que sabe lo que se llama cambio, es el apóstol Pablo. En el Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1, dice, Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte. O sea, Dios cambió a este hombre de ser un perseguidor a un predicador. Dios todavía hoy sigue haciendo las mismas transformaciones, cambiando hogares destruidos por la paz y el orden, cambiando vidas rotas por vidas restauradas. Dios cambió a Saulo y lo convirtió en Pablo. Dios también puede agarrar tu vida destruida por el pecado y convertirte en el sueño que Dios tiene para ti. Por eso el texto dice, Solamente oían decir, Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predicaba la fe. Aquel que en otro tiempo perseguía a las iglesias, asolándolas dondequiera que estaban los cristianos, hoy salía a predicar del Cristo, del Cristo que una vez él mismo perseguía. Por eso cuando Cristo le habla a Pablo la primera vez, le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hoy, querido amigo, te invito a dejarte cambiar por ese Dios que te puede transformar. Dios puede cambiar tu odio en amor. Dios puede cambiar tu desorden en orden. Dios puede cambiar tu persecución en predicación. Solo permíteselo. Dale hoy la oportunidad a Dios para que cambie esas maldiciones de tu vida y las convierta en bendiciones. Dios puede hacer que lo que hoy tú amas, mañana lo deseches. y mañana ames lo que hoy tú rechazas. No hay nada más importante que el amor de Dios. No hay nada más importante que dejarse transformar por Cristo Jesús. Dios puede cambiar tu agenda de persecución y muerte hacia Damasco en bendición y salvación a los gentiles. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastorelíasantana arroba gmail.com que Dios te bendiga.